¿Vieron qué chula esta mujer? ¡Qué cosa hermosa! Hola, les cuento que Angelique Boyer y Sebastián Rulli son la pareja menos polémica en las redes sociales. Los actores siempre se han mantenido al margen con su relación romántica, por lo que en cada cosa que hacen o publican siempre terminan emocionando a sus fans, pero también enamorándose ellos mismos cada día. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, Angelique Boyer deja más enamorado a Sebastián Rulli al hacer esto. Angelique Boyer es una de las actrices más admiradas y atractivas por la farándula en México, pues la famosa ha impactado con sus actuaciones en cada una de las telenovelas que ha protagonizado, como Teresa, lo que la vida me robó tres veces sana, por mencionar algunas. Pero no solo por su trabajo profesional, sino que la famosa también es admirada por los años que lleva de noviazgo con el famoso actor Sebastián Rulli, quien no deja de halagar a su novia dejando ver lo mucho que la ama. Recientemente, Angelique compartió una impactante fotografía a través de sus redes sociales, los cuales tuvieron un triple objetivo, pues además de deleitar la pupila de los más de 14.4 millones de seguidores que ostenta en dicha plataforma, la actriz emocionó a su novio, quien reaccionó con varios emojis de caritas de corazones. Angelique también aprovechó para promocionar El Amor Invencible, el nuevo proyecto de Juan Osorio que protagonizará junto a Danilo Carrera. El Amor Invencible, viaje a Mazatlán, qué linda es la perla del Pacífico, la pasamos increíble, comimos delicioso, y los atardeceres son tan alucinantes que uno valora que cada día es un espectáculo diferente. Las mareas de sus playas y la neblina por las montañas nos regalaron escenarios únicos para esta historia. Estoy muy emocionada con el trabajo de este equipo de Juan Osorio, vamos por la última semana del año. Fue el texto que escribió Angelique Boyer para acompañar sus fotografías. En cuanto al outfit con que Angelique Boyer robó suspiros, se trataba de un vestido blanco cuyo corte era tipo halter y dicha prenda era bastante larga. No obstante, esto no impidió que en una de sus postales la talentosa actriz presumiera sus torneadas piernas al estar recargada sobre una balsa que estaba sobre la arena, por lo que la actriz robó más de un suspiro. Cabe mencionar que en otra de las postales, Angelique Boyer posó de pie a contraluz para que se pudiera apreciar de mejor manera su estilizada silueta, la cual ha logrado mantener gracias a rigurosas dietas y externoantes rutinas de ejercicio. Y bien, ¿tú qué opinas de esta famosa actriz y de su relación con Sebastián Rulli? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias!